¡Todo tuyo! Un partido en el que gravitaron un poco los extremos de Sporting Cristal y en eso uno puede explicar un poco lo del resultado, la poca participación de Herrera, un Sporting Cristal que lo que se hizo y muy bien es la agresividad para ganar la segunda pelota en el campo de rival. Ganó muchos rebotes como estamos viendo en esta oportunidad, el primer rebote lo gana Calcaterra, el segundo rebote lo gana Herrera, el tercer rebote y dentro del área lo gana Cristófer González que bueno, no fue gol casi que de casualidad. Esta es la más clara que tiene Cienciano en el primer tiempo y creo que en el partido, la había elaborado bien, un buen partido de Ugarriza jugando de extremo, de volante por fuera. Todos hablabas de los extremos de Cristal y los extremos de Cienciano más bien hicieron un buen partido. Hicieron un buen partido. Damichón y Ugarriza. Y que complicaron a los laterales, porque uno de los laterales de Sporting Cristal se fue expulsado que es Lora y el otro no tuvo un buen partido que fue Madrid. Acá estamos viendo, esta fue una desatención de las pocas que tuvo la volante de contención de Cienciano porque Cristófer González recibía entre los dos, entre Molina y Ayarsa. Esta es muy buena, esas apariciones que tuvo Sandoval que no fueron muchas en el partido pero le pone una pelota de gol y hasta en dos oportunidades Ferreira responde muy bien. Esto tal vez lo termina dando como la figura del partido porque no tuvo tantas, pero esta es una tapada que te salva el partido. Es una tapada como hacer un gol para un arquero, ¿no? A partir de la claridad con la que llega Cristal. Esta es una amonestación para Lora que ya tenía amarilla y que se pudo haber ido antes incluso porque ya había cometido una falta sobre Ismode. Recién había sido amonestado y por eso creo que Legario le perdonó. Esta ya es minutos después. Y acá vemos como no toca la pelota, traba el futbolista Cienciano, Damián, y la experiencia de los pocos minutos de Lora en la Liga 1 Movistar. Este es un muy buen pase. Lo señalaba Roberto Mosquera, ¿no? En declaraciones. Creo que no es posición adelantada, es que no la es en realidad, pero igual, si bien es un gran pase, tres dedos rodeados, sin posibilidad casi de meter esa pelota, parece muy bien Christopher González y después Ferreira. Aguanta primero Molina, ya tenía que ganar la posición, entonces primero se ocupa del cuerpo del rival y después en el remate de Zurda le pegan el poste. Y acá la Rauri... Esta la Rauri creo que se pasa de revoluciones porque venía de una fricción anterior, ¿no? Entonces ante la desesperación ya venía desestabilizado. Él estaba, él estaba, o sea, la pelota la tenía en otro lado, ¿no? Sí, sí. Y la falta, ahí está. Estaba chocando y chocando. Es muy clara porque se lleva el tobillo. Ahora, tampoco es que Cienciano con uno más le generó a Cristal, claras porque no fue así. No, no fue así, no fue así. Esta es muy buena de Merlo. Y esto es lo que tenía, ¿no? Esporte y Cristal. Recuperaba casi siempre en campo de Cienciano. Porque esa pelota la anticipa ahí Merlo. Y ahora en el campo de Cienciano, anticipando a Ugarriza. Después se hace un lujo tremendo. Y con mucho criterio toca, va a buscar, llega a línea de fondo, levanta la cabeza, mira al compañero y se la da. Después termina en este remate, pero empate entre Esporte y Cristal y Cienciano. Así es, ahí están los números de este empate. 42-58 en posesión, en remates 10 y 22 remates de Cristal. Ahí creo que te da un poco de lo que ha sido el compromiso 17-23 en faltas. Muy cortado. 23 faltas de Cristal. Muy cortado, ¿no? Bien cortado, además. 3 y 4 en amarillas, una roja para cada cual, dos fuera de juego en Cienciano, uno en Cristal. En tiros de esquina, 9 para el Esporte en Cristal y 2 para el Cienciano. Una gran diferencia en tiros de esquina que tal vez es algo que tendrá que trabajar Esporte en Cristal. Porque el nuevo estilo de esquina y no poder capitalizarlo es...